o qué tal como están muy buenos días muy buenas tardes muy buena noche muy buena madrugada sea cual sea su caso bienvenidos nuevamente un vídeo del canal como ya saben mi nombre es nicolás y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de golems overlord esto porque vamos a hablar acerca de golems overlord porque ya están presentando la actualización de los nfts como ustedes saben este es un proyecto de splex y lo que buscan es realizar una copia de lo que es el record y lo comparamos contra terra corte lleva muchísimo desarrollo entonces es bueno que ya empiecen a implementar los nfts para de esta manera empezarle a dar más vida al proyecto y es lo que vamos a abarcar en este vídeo listo entonces si les interesa no olviden dejar un like un comentario la suscripción y vamos a iniciar vamos a realizar primeramente el post y después vamos a hablar acerca de los tokens como nos damos cuenta estos serían las cajas que van a vender y quiero que ustedes se den cuenta que cada caja va a contar con un porcentaje de acierto un porcentaje de dropeo el cual vamos a encontrar los artefactos el enigma el invaluable el excepcional el precioso el scar y el abundante listo porque de esta manera nosotros vamos a perder avance listo o un porcentaje adicional en lo que vamos a estar farmeando y si nos ponemos a ver acá nos dan un ejemplo y nos dicen que si nosotros reclamamos 10 fragmentos que serían charts con una totalidad del 130 por ciento de nuestra barra de reclamos esto ya o significa que con este mismo 130 por ciento vamos a poder reclut recolectar entre 13 y entre 15 listo entonces esto es una muy buena oportunidad porque prácticamente nos están dentro un 30 y un 50 por ciento más de productividad o de producción eso y nosotros nos vamos a sacar rápidamente y vemos el chart esto si acá el chart nos vamos a dar cuenta que ha tenido muy buen movimiento últimamente digamos el volumen que ha tenido nada más estos dos días fin de semana bueno desde el fin de semana aproximadamente que dieron los anuncios y este transcurso de semana nos damos cuenta que ha aumentado bastante su movimiento su volumen hasta mil dólares algo que vamos a aprovechar también es el precio listo si tú te pones a ver ha doblado prácticamente el precio que tenía hace una semana exactamente o mejor dicho desde ayer porque ayer lanzaron las primeras actualizaciones de que se venían y el precio de una vez despegó o sea prácticamente ha hecho un por dos y nosotros volvemos rápidamente a lo que sería el post de picnic nos vamos a dar cuenta que algo interesante es que las cajas de fondo listo vamos a poderlas utilizar y vamos a poder comprarlas aproximadamente en 8.3 fragmentos por caja listo esto sería aproximadamente unos 50 centavos y cada semana va a actualizarse o se va a aumentar 50 centavos en el valor esto me gusta porque va a generar un incremento del valor del chart listo y pues de esta manera me parece interesante que vayan a tener una quema eso porque si el token se devalúa bastante pues va a aumentar el requisito listo y si el token se dispara bastante pues el requisito va a disminuir bastante entonces vamos a ver cómo se desempeña por otro lado nos damos cuenta de algo muy importante que viene siendo esto y también es una de las razones del vídeo que dice que las primeras cajas listo las cajas que se compren en el primer mes van a tener la edición de ser como la primera edición en pocas palabras como nos estamos dando cuenta y vamos a tener una efectividad adicional del 10 acá no nos dice si es un 10 en general un 10% o 10 que pero va a ser 10 en algo adicional listo nos damos cuenta que esta versión también marca la introducción de la interfaz de inventario y venta o abrir cajas y esto ayudará a probar los nfc tecnológicos que van a venir en un futuro ok estos son los nfc de producción como nos damos cuenta que es ahorita en lo que se enfoca el proyecto y ya después vendrían los tecnológicos que me imagino que ya se enfocarán en las siguientes funciones como vemos que sería como las exploraciones y las otras cosas listo por otro lado nos damos cuenta que claramente estando acá en la parte del part valga la redundancia vamos a ver que el token ha bajado bastante en este momento se encuentra en dos centavos y nosotros nos ponemos a ver yo voy a comparar lo que reclamó los últimos cuatro las últimas 24 horas y la verdad no está nada mal porque con esos 65 chart perdón parte que yo he recolectado en un día estaría haciendo una próxima de 4.73 hay como tú sabes eso normalmente no se puede vender en su totalidad pero un ejemplo si yo vendo la mitad que serían 32 part estaría generando 2.33 hay al día listo sencillamente haciendo tres reclamos no siendo más espero que les haya gustado como les digo esta es una muy buena oportunidad para que puedan aprovechar el proyecto y ya hacen parte aprovechó en la actualización visto el token del chart se está moviendo muy bien en este momento ya se encuentra en 0.07 hay perdón centavos que eso sería 0.23 entonces tenganlo presente aprovechen los muchachos y no siendo más nos estaríamos viendo en otro vídeo cuídense no 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 no